Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact y hoy vamos a ver todo lo referente a los elementos del juego Va a ser una guía muy práctica donde vais a ver todas las combinaciones El daño que podemos hacer con esto, lo que nos pueden hacer, los efectos que estos mismos surgen para todos Y al final del vídeo os daré un consejo que no os va a dejar indiferente, a más de uno le va a sorprender Bien, de hecho esto vamos a hablar sobre los elementos, pero para ello vamos a ir a unas páginas web Donde nos han recopilado un montón de información, donde nos han dejado imágenes que nos van a venir al pelo Para explicar todo esto fácil y sencillo en poco tiempo para que todo lo intentamos a la perfección Así que no te vayas porque empezamos Vamos a empezar en la página de Genshin GG en la cual nos han hecho una buena recopilación, un buen resumen Y a su vez os enseñaré dos diapositivas en las cuales se ve bastante bien que tipo de combinaciones podemos hacer Y que es lo que ocurre con esto Vamos a empezar por aquí para ver que tipo de elementos tenemos en este juego Ya sabéis que es un juego en el cual hay que moverse muy rápido, esquivar bastante y hacer una combinación de elementos Que es el kit de la cuestión, tenemos un grupo de cuatro personajes en el cual podemos combinar diferentes elementos Como los que pueden ser Crio, que es el hielo Electro, que va a ser el... perdón, electricidad El rayo Anemo, que va a ser viento Hidro, que va a ser agua Pyro, que va a ser fuego Geo, que va a ser como una especie de tierra Geo es tierra Y luego Dendro, que es como bosque verde Cosillas así de la naturaleza Poder de la naturaleza se podría decir Bien, dicho todo esto, vamos a ir viendo en una diapositiva Que es lo que hace a nuestro personaje y a los enemigos Bien, aquí tenemos conocimiento de combate Buffos de buffos, veamos a ver Bueno, en el caso de la electricidad Lo que nos va a ocurrir cuando lo tengamos nosotros Tanto el enemigo que la recarga de energía de los personajes Se es drenada continuamente Esto cuando tengamos el estado de electricidad ¿Qué ocurre si tenemos el de agua? Dice que aumenta el tiempo de enfriamiento de las habilidades de los personajes Es decir, el tiempo que vas a tardar en tener otra vez esa habilidad Ese pequeño cooldown va a aumentar ¿Llamas humedantes? Bueno, pues las llamas simplemente nos queman Y punto, no hacen mucho más historia Y el hielo lo que nos va a hacer es gastarnos la estamina mucho más rápido Y pues va a hacer que nos podamos mover mucho más lento Y tardemos más en recobrarla A su vez esto mismo le va a pasar a los personajes A lo que solo echemos Pero vamos a ir a ver Aquí, esta diapositiva en la cual vamos a verlo todo perfectamente Las combinaciones, las supercargas, las evaporaciones Los efectos continuos y los que explotan Pero todo súper sencillo Empezamos con el simbolito de anemo Que viene a ser el de aire Esto es fácil Cuando un enemigo tiene uno de los cuatro estados principales Al echarle el aire Lo que va a crear es un torbellino Pues del estado en el que esté Si por ejemplo le hemos quemado Pues lo que va a hacer es crear un torbellino de fuego Y a su vez con el resto de elementos O sea que el elemento de aire Es básicamente una especie de support Para añadir a cualquier otro tipo de elemento Es decir, primero producís un elemento cualquiera Y después le añadís el viento Siempre en ese orden para poder producir Pues el mayor efecto posible de daño Luego tenemos Geo Geo ocurre lo contrario Más que para atacar es para defender Unos cristales que nos sirven como armadura Y a su vez si le echas los cristales a alguien que está quemado Lo que te va a hacer unos cristales de fuego Si le echas a alguien que está de agua Pues te va a crear unos cristales de agua Y así a su vez con todos los elementos Lo que va a hacer es que contra ese enemigo Tengamos una mayor protección Ya que tenemos protección contra su elemento A su vez cuando tengamos este escudo Tener cuidado porque si nos atacan desde otro tipo de elemento Por ejemplo si tenemos agua y nos atacan un rayo Nos van a hacer bastante más daño Luego la sinergia de fuego Y la de poder de naturaleza Básicamente es el que si tú tienes una rama La quemas pues va a prender durante más tiempo Esa sería su sinergia Bien y ahora pasamos a A lo más complicado A ver no es complicado Es simplemente el primer vistazo que dices Uff que de combinaciones Pero luego es muy sencillo Básicamente es primeramente en círculo Pues el fuego Si le echas a alguien que está con hielo Le va a producir derretir Que al derretir dice a partir de un ataque crío o piro Se produce un aumento del daño realizado Digamos que una descongelación rápida Te hace mucho más daño A su vez si tenemos a alguien con agua Y le hemos lanzado un congelar Pues no, congelar más quebradizo Más hielo Dice los objetivos congelados no podrán moverse Le dejas petrificado Le dejas to frozen Y pues bueno Pues no se puede mover Con lo cual les puedes dar un golpe Dice por aquí los enemigos congelados Con Claymore, Plums, Geo, Damage Bueno, les puedes destrozar básicamente A su vez si están Si están, les has prendido fuego Y les echas agua Se produce el efecto de evaporización La evaporización es un daño elemental adicional Sin embargo también se disipa Cuando el efecto ocurre Ya sabéis que esto es un poco como en realidad Algo está quemando Le echas agua Se sale el vapor Y el vapor se va enseguida Es un efecto que ocurre instantáneo No a su vez como por ejemplo Si usamos el efecto rayo Con cualquiera de los elementos Si por ejemplo Si está mojado Y le echas El elemento de De electro No de electricidad Pues bueno Pues provoca un daño continuo Mientras que esté mojado Pues el efecto del Del No me sale electro ¿Por qué no me sale electro? El efecto del rayo Pues va a continuar Durante todo el tiempo Que esté mojado Así que tenéis que tener cuidado Si mojáis a alguien Le echáis el electro Por ejemplo no le echéis el fuego Porque se le va a ir el efecto ¿Vale? Hay que tener cuidado Con esas pequeñas combinaciones Y luego pues bueno El rayo con fuego Es una sobrecarga Que crea una explosión Que provoca daño piro en área Y que puede destruir eficazmente Los escudos geo ¿Vale? Pues ya sabéis Alguien tiene un escudo de madera Pum Le prendes fuego Le lanzas un rayo Y a tomar por saco el escudo Y luego tenemos el efecto con hielo ¿No? Es un superconductor Imagínate si con agua se eficaz Pues con hielo te dicen Que el doblemente eficaz ¿No? Dice provoca daño O crio en un área de efecto Y reduce la defensa de los enemigos Ya que el hielo se hace Por ejemplo Tú vais a una zona de agua Le echáis hielo Esa zona se congela Pues si ponéis encima El efecto de electro Que suele ser por radio ¿No? Pues bueno Básicamente Todo el tiempo que esté congelado Y el rayo encima Pues te podéis imaginar El daño que podéis hacer Pero no solo eso Porque esto es lo que sería Ya os digo Fácilmente No hay más ¿Vale? Estas son las combinaciones Más efectivas Todo lo que hay Pero ¿Qué ocurre cuando en nuestra elección de equipo Llevamos a personajes O sea A dos personajes con la misma habilidad? Vamos a verlo Bueno Cuando a nuestro personaje Los llevamos con la misma habilidad Ya sabéis que podemos elegir cuatro Si dos de ellos llevan la misma habilidad Se va a producir Lo que vamos a contar A siguiente Bien Roca duradera Cuando llevas dos personajes en el equipo Con Geo Dice que aumenta la resistencia a la interrupción Cuando está protegido por un escudo Aumenta el daño de ataque en un 15% Nada mal Si llevamos a dos de Pyro Dice afectado por Pyro Durante un Evidentemente El elemento contrario Afecta un 40% menos de tiempo Y aumenta el ataque en un 25% Cuando llevamos a dos de Hydro Es decir de agua Afectado por Pyro Durante un 40% menos de tiempo Y aumenta la curación entrante en un 30% Luego llevamos vientos impestuosos Lo que viene a ser Anemo Dos de Anemo Dos de Aire Dice que reduce el consumo de aguante en un 15% Aumenta la velocidad de movimiento en un 10% Reduce el cooldown de las habilidades en un 5% El tiempo de espera Así que no está nada mal Con dos de Anemo Dijéramos que tenemos más rapidez Más movimiento Más resistencia Y las habilidades mucho más rápido Alto voltaje Electro Atacado por Hydro Durante un 40% menos de tiempo Superconducto Sobrecargado Y electrocargado Tiene un 100% de probabilidades De generar una partícula electroelemental Con un cooldown de 5 segundos Especie de super rayo Si llevamos a dos de Krio El afectado por el elemento O sea por electro Durante un 40% menos de tiempo Aumenta la tasa de crítico Contra enemigos congelados O afectados por Krio En un 15% Bueno Como veis Hay muchísimas combinaciones Tanto en ataque Como en defensa Y tanto en la elección de personaje Todo influye Todo cuenta Iremos trayendo más guía Muchas más cosas Y no se me olvida Aquello que os he dicho Que queréis saber al final del vídeo Que nos dejaría en diferentes Y es que os suscribáis al canal Si amigos dirás Eso era Eso era El super consejo de hoy Es que te suscribas al canal No olvides darle a la campanita Porque traeremos mucho más Iré recopilando todo lo que haya salido Y os lo iré trayendo poco a poco Para que tanto vosotros como yo No nos quedemos sin hacer nada Y sin conseguir nada Y si alguna cosa sabéis Si queréis compartirla Dejadlo en los comentarios Para que si a su vez Todos podamos aprender Y todos manejemos esto mucho mejor Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao